Bueno, lo que sucede es que el año pasado vino a Arauca el doctor Jean Pierre, que era el director de prosperidad en la administración del doctor Duque, y nos trajo unos mejoramientos de vivienda para playitas. El 5 de agosto del año pasado, antes de entregar la administración, él vino y nos ratificó y firmó el convenio interadministrativo número 586 FIP 2022 con la alcaldía para llevar a cabo dicho convenio. Ese convenio tenía, como es plata a nivel nacional, hay que incorporarlo al presupuesto general de gastos del municipio, lo cual es nuestra inconformidad porque no hemos tenido la responsabilidad ni el compromiso de parte de los funcionarios de la alcaldía para que se haga dicha inclusión del convenio. El Consejo Municipal lo ha hundido en dos oportunidades, la última creo que fue el miércoles, en los cuales hablamos con ellos, ellos le echan la culpa a la administración municipal, la administración municipal le echa la culpa al Consejo Municipal, y en fin, nosotros no sabemos quiénes son los responsables de esa inoperancia para mí de lo que ellos están haciendo. En este momento venimos de hablar con el secretario de Hacienda y él nos dice que él no sabe ni entiende por qué el Consejo Municipal lo hunde, donde a él se le solicitó que se diera por separado y él lo manda en bloque con lo del frigo matadero y eso da pie para que se hunda el proyecto. Entonces, la petición de nosotros es que nos ayuden y nos colaboren y no se lancen la bola porque estamos mamados los habitantes de Playitas y que nos tomen del pelo de esa manera. ¿Cuántas familias se ven beneficiadas con esto? 382 familias, lo que equivale a más de 1.500 personas que se ven beneficiadas con este proyecto. ¿Y ya puede usted hablar con el Consejo para ver que le explique? Sí, y le pasamos unos escritos, le pasamos unos escritos al alcalde municipal, la doctora Zayda dejó todo andando, aquí tenemos toda la documentación, tenemos las respuestas de prosperidad social, tenemos el convenio y la verdad no encontramos qué hacer. De pronto sea que ellos puedan disponer de esos 2.000 millones para cambiar los beneficiarios, de pronto, no estoy asegurando, pero de pronto sea eso porque es que vemos como la falta de compromiso y la negligencia absoluta de parte de los funcionarios con respecto a eso. Y eso se torna mal, donde el Consejo Municipal diga que es culpa del Secretario de Hacienda, el Secretario de Hacienda diga que es culpa del Consejo Municipal y así vamos. La doctora Zayda dejó todo listo, ahorita con la nueva funcionaria ya nos vamos a entrevistar hacia las 2 de la tarde para ver qué nos va a decir ella, qué luces nos van a dar, porque no vemos ninguna solución. ¿Y quiénes fueron los beneficiarios? ¿La alcaldía o el DPS? Pues no sabemos porque la doctora Zayda nos dijo que el DPS, pero el DPS me dice que ellos no tuvieron, yo llamé, que ellos no tuvieron injerencia en eso. Y no tenemos conocimiento quiénes son los beneficiarios a esta fecha.